¿Qué tal amigos? Nuevamente con el gusto de saludarlos, saludos a sus mismos servidor Raúl González Nova del de Nuevo León, Monterrey, exactamente aquí en San Pedro Garza García donde les mando un cordial y afectado abrazo y no se pierda las noticias. ¡Vamos! Honoris causa, en reconocimiento a la trayectoria, honorabilidad y compromiso con la sociedad mexicana como fueron los principios y objetivos de este claustro regulados en su nueva actividad en reconocimiento a su talento, capacidades y contribuciones en materia de docencia y educación quien a lo largo de su trayectoria profesional y académica ha dejado la impropa de la enseñanza y el aprendizaje del espíritu al servicio de los estudiantes. Se le otorga el título de doctor honoris causa a Sandra Luz Jumpeán Olazara. ¡Aplausos! 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 Doctor Garza, presidente del colegio de periodistas de Tamolipas, al licenciado Feria Valadez Barrera, que me han hecho el honor de invitarme y al recibir el colegio de todos los estudiantes. Y pues luego me presento, la verdad, que soy una maestra, soy una maestra que se dedica a la educación de los adolescentes, trabajo a nivel secundario y pues como mencionó hace un momento, la verdad, sí es complicado por los diversos emociones que presentan los jóvenes en esas etapas, sí, donde ellos experimentan el cambio y que pues es lo más normal porque son etapas que tienen que pasar pues para llegar a esa edad adulta y aunado a esa educación que recibe, ¿verdad?, pues va posteriormente a formar los futuros ciudadanos. Para mí, siempre lo he dicho, la educación es algo que desde niña me ha gustado. En reconocimiento a la trayectoria, honorabilidad y compromiso con la sociedad mexicana, conforme a los principios y objetivos de este clauso regulados en su normatividad, y en reconocimiento a su talento, capacidades y contribuciones en materia de derecho, a quien a lo largo de su trayectoria profesional y académica, ha alejado la impronza del espíritu del derecho al servicio de la sociedad. Recibamos al Dr. Poloris Causa, Ramiro Ricardo Alaniz. Recibamos al Dr. Polis Causa, Ramiro Ricardo Alaniz. O ya estamos en los otros estudiantes, donde se Cityca Moambi, ¡Aid, estábamos de cuandolica perfecta! Los estudiantes del presidente, av helado, Con los estudiantes del internato. ¿Para qué palabras les puedo decir, si permite que son oídos relativos, el sábado, el procurario, inclusive la docencia, no soy maestro, tengo nueve años, diez años, ser asesor jurídico de la sección 30 del Centro de Camón de Paz, compañero de la Mesa de Holanda, y por toda la fecha, di clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Camón de Paz, en el campo de Victoria, por ahí estamos en la área jurídica, en toda la feña, tengo 30 años de gestión de abogacía, bueno, 35 años, no me he sabido del parámetro del litigio, he sido funcionario en el PAN, en la Universidad de México, en un área que se explica con los doctores, ahora me cae una sorpresa, y te voy a dar un preámbulo, creo que dijo el señor Ejecutivo Federal, que no hay doctores aquí en México. Para concluir esta gran ceremonia, vamos a otorgar este reconocimiento a Rosa Ofelia Valadez Barreda, como miembro del Claustro Internacional de Doctoros en Oris Causa, de este mismo concepto. Pues ya vamos a Rosa Ofelia Valadez. Gracias. 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 Pues muchas felicidades a todos. Fueron unas palabras muy emotivas en verdad. Todos son un ejemplo. En verdad hasta hoy día cuando ustedes llegaron no os conocía, pero ahora sé que son personas que han dado mucho en verdad. Y que a mí me han tocado esta tarde, pero sé que han tocado muchas vidas, que han dado mucho al resto de la gente y por eso es que hoy se les ha honrado, ¿verdad? Felicidades, en verdad, miles de bendiciones. Y si quieren, ahorita podemos pasar a lo que va a ser la toma de fotografías, ¿verdad? Para que puedan fotografiarse ustedes en grupo individual, su familia, ¿verdad? Para guardar el recuerdo de este momento tan bonito y pues muchas felicidades.